Y ella es loca con mi soga, loca con mi soga, loca con mi soga, loca con mi soga Es que se me nota el bing bing debajo de los jeans Es que se me nota el bing bing debajo de los jeans Y yo la pongo hace yoga, pongo hace yoga, pongo hace yoga, pongo hace yoga Ella se hizo su fuyín allá en Medellín Ella se hizo su fuyín allá en Medellín Y con el filtro de perrito, filtro de perrito, filtro de perrito, filtro de perrito Ella me saca la lengüita de que quiere un chin Ella me saca la lengüita de que quiere un chin Yo soy como el negro de Whatsapp 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 Y si le das click a la foto te sale un bing bing Y si le das click a la foto te sale un bing bing Y yo soy su negro pola Soy su negro pola Soy su negro pola Y le rompo su popola Y si la llevo a comer es pa' ver que el king Y si la llevo a comer es pa' ver que el king Yo ando con mi pistola Ando con mi pistola Ando con mi pistola Y se soba sola Y si te sientes all your boy Vámonos pa'l ring Y si te sientes all your boy Vámonos pa'l ring Tu me lo viste Y me lo mordiste Después lo ocupiste Y te lo pusiste Los ojos lo abriste Y después te moviste Y re que te moviste Y gustito cogiste Y casi te viniste Y el mimito me quite Carita triste Lo abrazaste y la enviste Y con él te dormiste Y rico amaneciste Y en la mañana volviste A bajarme el zippet Y ella loca con mi soga Loca con mi soga Loca con mi soga Loca con mi soga Es que se me nota el bing bing debajo de los jeans Es que se me nota el bing bing debajo de los jeans Y yo la pongo hace yoga Pongo hace yoga Pongo hace yoga Pongo hace yoga Ella se hizo su fuyín Allá en Medellín Ella se hizo su fuyín Allá en Medellín Y con el filtro de perrito Filtro de perrito Filtro de perrito Filtro de perrito Ella me saca la lengüita De que quiere un chin Ella me saca la lengüita De que quiere un chin Yo soy como el negro de guasa 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 Y si le das click a la foto Te sale un bing bing Y si le das click a la foto Te sale un bing bing Alexis Taos Gracias por ver el video.